El periodista le dejó instrucciones claras a su pareja.Ya han pasado cuatro días desde que Jesús Mariñas partió. Estaba hospitalizado desde marzo debido a una complicación en el cáncer de vejiga que padecía y el que nunca intentó ocultar. Al principio, creímos que se recuperaría y enseguida volvería a su hogar con Elio Valderrama, pero poco a poco fuimos cayendo en la cuenta de que jamás recobraría la normalidad. Desde entonces, el periodismo está de luto. Jesús Mariñas ha sido amado y odiado con la misma intensidad. Eso se debe a que ha sido uno de los reporteros más filosos y bien informados de los últimos tiempos, con lo cual muchas celebrities se sentían incómodas ante su presencia. Ese sitio que ocupaba en la escena mediática, el cual forjó a base de puro trabajo y dedicación, derivó a que gozara de una muy buena posición económica y que su jubilación no fuese pesado. Con todas las personas que padecen una enfermedad terminal sucede lo mismo. Preven con antelación cuáles son sus voluntades a cumplir por sus herederos cuando ya no estén aquí. En ese sentido, el oriundo de la coruña no ha sido la excepción, y ya ha dejado todos los detalles muy bien acomodados, quizás para que Elio Valderrama no se vea apesadumbrado con las tareas pendientes, pues ya demasiado tendría con el duelo. Según el portal que, Jesús Mariñas ha decidido que Elio Valderrama herede toda su fortuna. No hay mucha información en relación al patrimonio total, pero sí se sabe que el reportero era propietario de un piso en la Gran Vía que se vendió en el año 2017. Si bien es cierto que ese inmueble ya tiene otro dueño, la ubicación del mismo nos sirve para imaginar que las finanzas de Jesús estaban muy bien, con lo cual es probable que Elio podrá vivir cómodamente por el resto de su vida, siempre y cuando sepa administrarse correctamente. Gracias por ver el video.